Así terminó el vehículo involucrado en una colisión que acabó con la vida de un hombre este jueves, minutos después de las 7 de la mañana, en un sector entre el aeropuerto y Lomas Tecocorí, en Pérez Celedón. La víctima fue identificada como Misael Vargas, de 58 años, vecino del distrito de Daniel Flores. Por razones que se investigan, la moto en la que viajaba Vargas colisionó contra el carro. El impacto fue tal que el hombre fue declarado como fallecido en el sitio. Si no, es un accidente de un motociclista y un vehículo acá en una vuelta, en este sector, de salir de Cocoría hacia el aeropuerto. Lamentablemente el motociclista fallece en el lugar inmediatamente. Es un accidente aparatoso, digamos. Aunque las investigaciones en torno a este lamentable hecho apenas empiezan, existen algunas versiones preliminares que podrían aclarar la situación. Lo que más se maneja como hipótesis, como otras, que es que el motociclista fuera por el carril que nos correspondía. Con la muerte de Vargas, ya son dos fallecidos en accidentes de tránsito los que se registran en Pérez Celedón durante 2020. El primero, un peatón que fue víctima de atropello en Barrio Lourdes, sobre carretera Interamericana Sur. Y ahora, este motociclista. Igualmente, esto es de, lamentablemente, ya casi todos los días. Principalmente con los motociclistas. El motociclista, con responsabilidad de él o no de él, es la persona que sufre las consecuencias. Porque él es, como dice la propaganda del Josevi, él es el chasis, es el que va a salir golpeado. El caso quedó bajo investigación.